¡Suscríbete al canal! Los asaltos, las destinaciones, todo el contenido, incluyendo también esa nueva historia en la que están trabajando en el cosmódromo y el contenido que vendrá gratuito con Beyond Light, es decir, para los que no lo sepáis también disfrutaréis de montones de novedades como por ejemplo la destinación completa de Europa que es inmensa por lo que hemos visto, también el nuevo asalto que podréis seleccionar aleatoriamente en la lista de asaltos y jugar con gente que tenga el contenido y mucho más, así que dejad que os explique todo lo que sabemos por ahora y libraros de dudas. ¿Eh? Sí, sé que te has fijado, ¿eh? Hay merchandising, hay merchandising y es que en verdad mola un huevo, ¿sabes? Voy a empezar a llevarlo más porque es que sí, sí, mola un huevo, me tengo que hacer una gorra con el logo, ¿sabes? No sé, lo puedo poner aquí, no lo sé. Dejadme pensar en esas cosas cuando no esté grabando un vídeo, pero vamos al vídeo. Comenzando con lo gratuito hay que mencionar el Game Pass, que por cierto no está solo para Xbox sino para PC también, ¿vale? Y resumiendo, en el Game Pass os viene gratuitamente la expansión de los renegados, la expansión de Bastión de Sombras y también más allá de la luz cuando se ha lanzado este 11 de octubre. De hecho, a partir del nuevo ya deberíais poder empezar a descargarlo. De hecho, creo que se reserva automáticamente por lo que he escuchado por ahí, así que tanto Xbox como PC pueden tener todas estas expansiones de forma gratuita y probablemente más en adelante. Creo que es importante mencionarlo y resumiendo, el primer mes cuesta un euro y a partir de entonces, cada mes hay que seguir, eso es una suscripción, ¿vale? Y cada mes cuesta 9,99, es decir, 10 euros, ¿vale? 10 dólares. Así que eso cabe, o sea, merece la pena mencionarlo, ¿vale? Pero ahora pasando a lo que es el contenido para todos. Como no vais a tener todos los artículos abajo en la descripción, ¿vale? Todo lo que mencionemos, pero ahora voy a pasar por un artículo de hace bastante donde nos mencionaban lo que se iba a ir, pero también lo que se iba a quedar. Y creo que es una muy buena forma de darse cuenta del contenido que va a quedarse. El caso es que en este caso voy a destacar todo lo que será gratuito para todo el mundo y más allá de esto, pues, el contenido que vendrá con Beyond Light, que parte de él es gratuito, que no. Y vamos a pasar por todo eso, pero centrándonos en lo gratuito, así que comenzando con los asaltos. Estarán disponibles dos de la zona muerta europea, el contrabandista de armas y lago de sombras, tres asaltos en Nessus, la espira invertida, siniestro del éxodo y la terminal de perspicacia. En la costa enredada tendremos Celador de Nada, el Cubil Hueco y uno más de la Camada. En Ciudad Onérica, la Corrupta. En la luna, el Bastión Escarlata. En el Cosmódromo, que también será una destinación gratuita, regresará la Voluntad de Crota y otros dos asaltos, Saber Caído y el... De... ahora no recuerdo el otro nombre. En fin, en el Cosmódromo vendrán otros tres asaltos y en Europa un asalto que por ahora han censurado el nombre, ¿vale? Pero todo eso será gratuito. Hay que destacar que en cuanto al de Europa, es decir, si no tienes... si no has pagado la expansión Beyond Light, más allá de la luz, no podrás seleccionar ese asalto directamente desde el mapa, pero lo que sí podrás hacer es ir a la lista de asaltos y jugarlo con otros jugadores en la lista aleatoria. O si otros amigos tuyos lo tienen, pues podrás entrar sin problema. Y también, por cierto, el contenido anterior, es decir, de otras expansiones anteriores, también podrá ser seleccionado directamente. En cuanto a los asaltos en particular, ¿vale? Es un cambio que nos comentaron recientemente. Es que si, por ejemplo, quieres seleccionar el asalto de Celador de Nada, el Quill Hueco o, ¿sabes? Los de la Costa Enredada o la Corrupta de Ciudad Onérica, pues podrás hacerlo directamente, aunque no tengas el DLC. Y también, para aclarar lo del Cosmodromo, serán los asaltos La Voluntad de Crota durante la temporada 12, es decir, la primera temporada de año 4, y la temporada 13, la temporada que les sigue, llegarán los asaltos La Guarida de los Demonios y Saber Cairo. Todos gratuitos, y en particular los del Cosmodromo deberían ser gratuitos para todos, es decir, que no requieren expansión de ningún tipo, ¿vale? Podrás seleccionar directamente los asaltos y hacer lo que quieras con esas actividades. Luego, Gambito seguirá siendo gratuito para todos, lo que van a unir los dos modos, Gambito y Gambito Supremo, en un modo único. Será como Gambito 3.0. Tiene algunos cambios por los que ya pasamos, pero estamos destacando lo gratuito en este vídeo, ¿vale? Entonces, Gambito será gratuito y contará con los mapas de la Costa Esmeralda de la Zona Muerte Europea, Demencia de la Legión de Nessus, Profundidad 6 de Titán y Nueva Arcadia de Marte. Pasado a los mapas PvP que estarán disponibles a partir del 10 de noviembre, en Destiny estará Estandarte Caído, Éxodo Azul, Tierras Oxidadas y Grieta del Crepúsculo. Y en Destiny 2 tendremos Altar de la Llama, La Anomalía, Las Cenizas, La Caldera, Convergencia, Acantilado Muerto, Orilla Distante, Valle Infinito, Fortaleza, Fragmento, Jabalina 4, Centro Urbano, Pacífica, Riscos Radiantes, La Corte de las Viudas y Guardia de Gusanos. En cuanto a los modos PvP que estarán disponibles, es decir, gratuito de nuevo, pues estará Disputa, Enfrentamiento, Control y también el Control del Estandarte de Hierro, que por cierto, contará con otra versión para poder jugar solo, sin escuadra. Luego tenemos la Eliminación y Pruebas de Osiris, Duelo, Supervivencia y Enfrentamiento Caos. En cuanto a incursiones y mazmorras, la única gratuita será la profecía, pero cabe destacar que el 12, es decir, bueno, la temporada 12, cuando sea lanzado año 4, desaparecerá, pero ya nos han adelantado que lograrán hacer que regrese para antes del próximo año, es decir, antes de enero. Eso es por un error que han encontrado con la mazmorra, por los cambios que han hecho al motor, que os comenté en uno de los vídeos anteriores, y que les impedía, pues, continuar con la profecía, entonces lo tendrán arreglado para antes del próximo año, pero esa actividad también es gratis para todos. En cuanto a incursiones, no hay ninguna gratuita, porque se irán todas las del Leviathan, y en cuanto a eso, creo que aún tienen que respondernos, es decir, hay mucho sobre New Light, el próximo New Light, el próximo contenido gratuito, que tienen que comentarnos, ¿vale? No creo que vayan a dejar a la gente que juega de forma gratuita sin incursión, al menos durante mucho tiempo, así que en cuanto haya nuevos detalles sobre eso, como no, los comentaremos aquí en el canal. Ahora, todas las aventuras de exóticos que son gratuitas actualmente, y todos los exóticos que se pueden obtener gratuitamente actualmente, seguirán pudiendo obtenerse, ¿vale? O sea, muchas aventuras se retirarán con los planetas en año 4, los que se van, ¿vale? Pero van a haber otras formas de obtenerlas a través de un kiosco excepcional, que se encontrará en el hangar de la torre. Y a través de ahí podremos escoger varias aventuras, aún no sabremos los detalles, ¿vale? Habrá que pagar por ellas de algún modo, por lo que tengo entendido también. Y luego ya podréis completar la aventura y conseguir esos exóticos, ¿vale? Pero hay la tira de exóticos gratuitos, o sea, todos los que están gratuitos actualmente, y aún más que llegarán, como por ejemplo, al Conde Luna, que es uno de los exóticos de Destiny 1, que regresa. Estoy bastante seguro de que será gratuito, como el resto de exóticos de Destiny 1. Y seguramente más, que nos adelanten en el futuro, ¿vale? Pero como mínimo podemos contar con ese. Ahora, sí, van a retirar las campañas de la Guerra Roja, la maldición de Osiris y la Estratega, que son tres PAF campañas gratuitas, ¿no? Y nos comentaron, respondiendo a eso, que están creando una nueva historia expandida de los orígenes de los guardianes en el cosmódromo, que se lanzará junto con el año 4 y estará disponible para todos los guardianes, es decir, gratuitamente. Su finalidad es presentaros el mundo y las mecánicas de Destiny y prepararos para jugar el MMO de acción que tanto nos gusta a todos. Las campañas de los renegados y Bastión de Sombra seguirán estando disponibles en el año 4 para quienes tengan las expansiones, ¿vale? Y ya veremos cuándo las pueden hacer gratis, pero lo vuelvo a recordar, ¿vale? Ya os iré informando, o sea, actualizando en cuanto nos den más detalles sobre qué otras cosas puede que sean gratis el próximo año y qué tienen preparada con esta historia. Teniendo en cuenta que regresa al cosmódromo, la verdad, no me extrañaría que regresasen más de, sí, o sea, una buena introducción para los guardianes de Destiny, quiero decir, sí, aún no hay detalles sobre eso y sé que no vamos a teorizar en este vídeo, simplemente vamos a pasar por lo sólido, la información sólida que tenemos sobre lo que será gratuito, pero espero una buena introducción teniendo en cuenta que regresa al cosmódromo al completo, ¿vale? Creo que será una muy buena mejor forma de presentarles el contenido. Pero si, por ejemplo, pueden presentarles la raza de los caídos y la raza de la colmena más o menos de la forma en la que nosotros nos la encontramos en Destiny 1, es decir, en las primeras misiones del cosmódromo, creo que es una buena forma de presentarles el juego a los guardianes nuevos. Ahora, en cuanto a las destinaciones que se quedarán, ¿vale? Y que todos podrán jugar, incluyendo la nueva Europa, ¿vale? Las destinaciones siempre las puede visitar todo el mundo, aunque no hayáis pagado por el DLC. Pues, resumiendo, tenemos la luna Europa, que es completamente nueva, es inmensa y será gratuita para todo el mundo. Luego tenemos el cosmódromo, que regresará también impresionantemente grande, aunque os adelanto que no estará al completo en la primera temporada, la temporada 12 de año 4, sino que a la 13 lo expandirán aún más. Será entonces cuando regrese Wario de los Demonios y se haber caído, como os he comentado. Pero sí, montón de nuevo contenido gratuito de nuevo para todo el mundo. Luego tenemos la luna, la actual, bueno, la de la Tierra, la costa enredada, la ciudad onérica, la zona muerte europea y Nessus. Todo ese contenido gratuito y, por cierto, al menos en cuanto a Nessus y la zona muerte europea, ya nos han confirmado que van a haber muchos cambios de iluminación y ambiente en general. Han hecho muchos cambios en lo que es el motor de Destiny, y bueno, estos detalles que os los comenté otro día en el vídeo de la mega actualización, pero sí, se van a hacer grandes cambios incluso en las destinaciones actuales. Más allá de eso, también regresará la incursión de Destiny 1 Cámara de Cristal, que fue, de hecho, la primera incursión de Destiny, y esta debería ser gratuita para todo el mundo. Aún no nos han adelantado cuándo será lanzada, ¿vale? Cuándo podrá jugarse, pero teniendo en cuenta que los jugadores New Light, los que no, bueno, los jugadores gratuitos, no tendrán incursión a principios de año 4, al menos por lo que sabemos hasta ahora, tampoco creo que vayan a tardar mucho en lanzarla, si no es en la 12, espero que en la 13 ya esté lanzada, y ahí entonces todos los jugadores podrán volver a experimentar esa, y también, bueno, básicamente volver a experimentarla por primera vez, todos aquellos que nunca la habéis jugado. En fin, por último os voy a mostrar aquí el mapa tal y como se va a ver, ¿vale? Os recuerdo que todas las destinaciones que veis aquí podrán ser accedidas por todos, ¿vale? De todos los modos de juego, salvo por las actividades de expansiones, como por ejemplo las mazmorras de Ciudad Onírica y de la Luna, también las incursiones, la campaña de dichas expansiones, y bueno, ya hemos pasado por todo eso, ¿vale? No vamos a liarnos en el resumen aquí al final, pero creo que ya queda todo bastante claro, y como os digo, aún nos tienen que explicar muchas más cosas sobre qué tanto contenido va a ser gratis en año 4, perdón, qué más contenido va a haber gratis, si van a hacer algún otro cambio, y qué tan extensa será esta nueva introducción a los jugadores de New Light, a ver qué más hacen con el cosmódromo. Así que sí, obviamente os mantendré actualizados, pero por ahora eso es todo, lo gratuito que sabemos que podremos jugar cuando se lance este año 4, Beyond Light. Oh, y como último detalle, obviamente hay que recordar los eventos festivos, como Festival de las Almas Perdidas, que empieza el próximo 6 de octubre, y otra serie de eventos de todo tipo que hay a lo largo del año y que son gratuitos para todo el mundo. Con las temporadas, también seguramente me preguntéis por las temporadas, pues también hay una serie de contenido que es gratuito para todo el mundo, incluyendo los pases de temporada, ¿vale? Es decir, no al completo, ¿vale? Hay ciertas recompensas que no puedes obtener, obviamente, ciertas actividades que no puedes jugar, obviamente, pero hay un montón de contenido que también viene gratuito para todos, ¿vale? No tendré que pagar nada, así que, sí, habrá contenido gratuito. Y aún nos tienen que actualizar, como os digo, ¿vale? Es decir, entiendo que mucha gente se esté preguntando qué tanto contenido será gratuito, pero ahora hemos pasado por todo lo que sabemos, así que creo que ya os queda bastante clara la cosa, y como no, lo continuaremos cubriendo aquí en el canal, ¿vale? Así que os mantendré actualizados, y seguramente poco antes de que avance en Beyond Light ya tengamos una idea más clara sobre cómo será esta nueva introducción, y cuando sea lanzada, pues probablemente haga un vídeo explicando, pues, cómo funciona la nueva introducción, y que, y, sí, seguramente será para cuando sea lanzado ya que haga un vídeo reunido todo lo que es gratis y explicando un poco cómo funciona la nueva introducción a este vídeo. Pero por ahora, guardiones, espero que os haya gustado este vídeo, os haya servido de ayuda, os haya librado de alguna duda que tuvieseis sobre lo que sabemos, al menos hasta ahora, sobre el contenido gratuito. Y, bueno, cualquier otra cosa me la preguntáis abajo en los comentarios, cualquier cosa que queráis comentarme, pues, ya sabéis, en los comentarios bendiciones, chérate otro vídeo, diga a tu madre que la quieres, suscríbete si aún no lo estás, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.